Bueno, estos son algunos de los temas que tenemos en esta edición para comenzar la semana y como siempre tenemos información del ámbito policial. Nos vamos a dirigir hasta el barrio Bonito, precisamente sobre calle Perú. Hay una librería en una de las viviendas, propiedad de Raúl Correa. Les vamos a contar lo que sucedió. Anoche, aproximadamente después de la una, tres disparos. Uno impactó contra el local de la propiedad de Raúl Correa, que tiene una librería, y otros dos en su casa. Él en ese momento estaba despierto. La situación realmente llama la atención porque no se aseguró que no tiene la más mínima idea de por qué habrían atentado contra su local, contra su casa, contra su familia, si es que se trata de un atentado o simplemente de una persona que está provocando desórdenes realmente de manera muy peligrosa. Vamos a conocer la historia de Raúl Correa. La verdad, sorpresa para nosotros porque estábamos acostados con mi señora, terminamos de ver el partido de tenis de Federer y Djokovic, y bueno, conversamos un rato, y eran una y cuarto, una y veinte, y escuchamos un ruido de una moto que venía suave, pero como acá es todo, es continuo, moto, coche, uno no está con ese pensamiento de que... Y tres tiros. Yo el primero, en realidad, que pegó en el vidrio no lo sentí, pero cuando sentí en la reja que sí sonó el tiro que pegó, le dije a mi señora, eso fue acá, le dije. Y me levanté rápido y a mi señora, esperá, esperá, Raúl, dice que vamos a llamar a la policía. Digo, bueno, yo voy a ver. Y salí, viste, así, bueno, mientras llamó a la policía, yo salí a mirar y vi, acá en el lejosito, viste, vi el plomo tirado, diga la pucha, viste. Y bueno, y salí, miré acá, le digo, fue a nosotros, nos tiraron a nosotros, viste. Bueno, ahí llamamos, viste, hacia la policía, vino la policía y todo, y la verdad es sorpresa, no tenemos deuda, no tenemos problema con nadie. Acá cualquier vecino nos puede decir cómo somos nosotros, la forma que trabajamos, que actuamos. Yo vine de Capital hace dos años y medio, viste, así. No tengo problema en Capital, trabajé en Seguridad Capital, o sea, todo bien, y no sé, la verdad, la verdad, no puedo acusar ni nada, porque no sé, es sorprendente, lo que pasó es sorprendente. Si es una intimidación que quisieron para mí, que venga alguien y me diga, mirá, pero nada, 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 la verdad, es sorprendente. ¿Dónde fueron los impactos? Uno en la puerta, pegó la puerta acá y me atravesó el vidrio y atravesó la vidriera adentro, allá en la vitrina. El otro fue acá en el machimbre, que está incrustado ahí, y el otro fue acá en la reja, que fue el que yo escuché bien clarito, y que encontré el plomo tirado allá, los tres tiros que me tiraron. Seguí laburando, no, ¿y qué vas a hacer? No podemos tampoco por esto minimizar nada y achicarme. Yo ya seguí laburando como hasta ahora, con mi forma de ser, mi conducta contra la gente, y ya te digo, si alguien me quiso intimidar a mí o a mi señora, va a tener que seguir haciéndolo, porque a mí no me va a doblar, eso seguro, si fue eso, sí, sí. Y si hay alguno que pasó haciendo un chiste raro, bueno, hacer esos chistes, a la una de la mañana, a la una y cuarto, con todas las luces prendidas, en moto, tirando tiro en las casas, bueno, entonces ya estamos en un mundo pervertido, entonces, porque no se puede hacer eso, ¿entendés? Si es que fue así. No puedo tampoco salir a puntalar ni acusar, no, porque fulano, no, porque no, no tengo problema con nadie, con nadie. Y ustedes pueden preguntar a cualquiera acá en el barrio, el otro barrio bonito, el barrio de acá atrás, a ver si algún día vinieron acá, tuvieron problemas, al contrario, la gente viene a las 11 de la noche, yo los atiendo, les hago fotocopias, les abro la librería, los domingos atiendo gente, o sea, eso es todo lo que te puedo decir, que otra cosa no tengo, más que eso, porque es lo que, sí, estamos sorprendidos como cualquiera de acá del barrio, lo que pasó, porque hasta los vecinos acá están sorprendidos también. Indudablemente se trata de un caso que no deja de llamar la atención. ¿Qué dice la policía? Estuvimos también con el comisario Héctor Araujo, ya se dispuso a un trabajo específico para investigar acerca de este suceso que le corresponde a la brigada de investigaciones. Héctor Araujo, dialogó con nosotros hoy en la mañana. Sí, efectivamente, en la madrugada de hoy, aproximadamente a las 1.50, se tomó conocimiento en esta dependencia de que, en el barrio bonito, dos personas que se movilizaron a una motocicleta de poca cilindrada, según testigos, efectuaron al menos dos disparos de arma de fuego, en una vidriera perteneciente a un local que funciona como librería. Afortunadamente, ocasionó únicamente daños materiales, rotura de los vidrios del frente. Personal policial y de la policía científica trabajaron en el lugar en horas de la madrugada, y actualmente se encuentra abocado al trabajo en el lugar la brigada de investigaciones, conjuntamente con personal de la comisaría, a lo efecto de establecer las identidades de estas personas y proceder al secuestro del arma utilizada y la detención de los mismos. El denunciante no pudo precisar el motivo, ya que no tiene problemas con nadie, no ha recibido amenazas en los últimos días, o sea que los motivos por ahí se desconocen, si fue con intenciones de robo o únicamente el daño en sí.